Tiene esta canción para toda la gente que le gusta el pollito chique Gallina, 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 puesta, 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 puesta Piso, pal, 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 piso, Y eso es lo que es con pollitos Chiquen, hombre, estamos bailando Chico, duro y pato, dale a mi Chico, arriba, papá, arriba, papá Y el cano se va a ser mister Pollito, gallina, lápiz, pluma, verdana Cuenta, 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 chico Piso, palpiso, 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 palpiso Piso, palpiso, 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 palpiso Piso, palpiso, 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 palpiso Piso, palpiso, palpiso, palpiso Chop, 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 brinque, brinque, guía Chop, chop, palpiso Chop, chop, brinque, brinque, guía Chop, chop, palpiso Y el cano brinque se va a ser mister RIP, pa' bajo, rIP, pa' bajo Abrirte como a tu, si ya el distro, ¿qué? Chop, chop, palpiso Dime que no sabe inglés Que yo se lo enseñaré Oye, si se atiende bien Pa' que pueda aprender Ese día voy a ir a ir a la A la piscina voy pa' allá Chop, 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 pala, playa Chow, 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 chow Bendis, bruma, ben, ventana, windows Druma, maestra, chico, piso Sabes a Detroit, The Little Baby Y el que no cree que se parece al Mickey Pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo Abrengando con patuzzi al Detroit Jump, jump, palpa el piso Abrengando con patuzzi al Detroit